¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Que no conoces esta! Si me haces a la mañana me da igual Voy a salir a la calle cuando tienen a gritar Voy a gritar que te quiero y 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 que te quiero. Porque te quiero. Reseti cuando me presto. Pero esa de mi vacina es el resto. Casi por lo que era bonito esto. Voy a salir de aquí. Voy a ir a la conda de lo que no hay healthy. E y con Jedi me cheto mis fuerzas a megabeleration. Pero mi canción de que tú eres soimito un biksi. Es que me encantas tanto, siempre digas mientras canto, Y siempre en odio acarsi conto. Sí que pon Tigers a laו onda y que a ti me tienes logo. Es que me gustan los mejores. Pero todo eso aquí cayó aquí a los vás. Pero si que h hydras no vivo porque habría un reto, Lo bozo de Twosé. Si me interrockeo el cuerpo porque o no vas a besarme, Te acuerdo del tipo, chegamos y aguanto tímidos del mundo, Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una conexión, de corazones rotos, de pedazo de sol, la niña de mi sol, la que baila leñetón, un tapo de dos, y me pone a bollar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, la que me hizo sentir, que la niña de la noche, y me denía antes de la noche, sabía que alguien podía amarme así. Desde que me conocía, sentí, me dejé llamar, de morir, reviví en el mismo bar, solo entraban para emborrcharme, no esperaba enamorarme de ti, Y tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia, yo te dije Hey, qué haces tú por aquí, y así empezó nuestra historia Y mis pedazos de sol, la niña de mi sol Tiene una conexión de corazones rotos Y mis pedazos de sol, la niña de mi sol Ya te va en la rededor, cuenta con el rojo Y me pone a volar, ya que me hace llorar Ya que me hace sufrir, pero no pago de amar Ya que me hizo sentir que galera tenía antes de ella No sabía que alguien podía morir Y me debe saltar siempre en el amor Y yo hice la forma soñadora Esperanza de mis ojos Si te vinieras no tienes un río Si te vinieras como te he molido Si te vinieras no tienes nada Oh, volvamos con el viento Oh, escúchame que te tienen halia intentes ir Florir, tinta por井val ¡Scoa! ¡Gracias! Hay tantas cosas que me gustan Hoy me repito y yo me enamora Y mi amor con tu boca me enamora Y mi vida se va siendo mentora Y mi vida se va siendo una soñadora Esperanza de mis ojos Y mi vida no tiene sentido Y mi vida es como un remolido De cenizas que se va Y mi amor con tu boca me enamora Y mi vida se va siendo mentora Y mi vida se va siendo una soñadora Esperanza de mis ojos Y mi vida no tiene sentido Y mi vida es como un remolido De cenizas que se va Volando por el viento ¿Qué le hemos venido a esa fiesta? ¿Qué le hemos venido a esa fiesta? Esas palmas Palmas, palmas Ya, ya, ya Oye Que mi vida no me engaño No por el fero Si no por el brazo comparte por el fero Y no por el fero ¡Gracias!